Hoy desde el Ayuntamiento de Cartagena queremos comunicar del comienzo de la obra en mejora de caminos públicos. En esta ocasión los caminos en donde se van a actuar son Camino Archana, Benayón y en el paraje de Viña de Juánez. Esta actuación, con una financiación de 56.000 euros, proceden del Plan Provincial de Cooperación con la Diputación de Málaga 2017, donde la Diputación de Málaga aporta 53.000 euros y el resto del Ayuntamiento de Cartagena. Con estas actuaciones lo que se pretende del Ayuntamiento de Cartagena es actuar en estos distintos caminos que cuando hay mal tiempo y lluvias torrenciales los caminos sufren graves daños y lo que se pretende es hacer losas de hormigón en los distintos tramos de pendientes y pasos de arroyo. Cabe recordar que en años anteriores se ha llevado a cabo este mismo tipo de actuaciones en otros caminos y que la iniciativa y propuesta de este Ayuntamiento es continuar haciendo este tipo de actuaciones para evitar problemas como lo que hemos tenido en esta última lluvia del mes de octubre. En la anualidad anterior se llevó este mismo tipo de actuaciones en el camino del Molino Juan al Maraque y también en el paraje de Viñajuanes. Cabe destacar también que en las próximas semanas también se va a llevar a cabo la mejora de los caminos El Manchón y Fuente de los Peces.